Y si los pensamientos de nosotros fueran pensados por los extraterrestres y no por nosotros, o sea, si en este momento estuviera pensando, no estuviera pensando a Dios, sino a mi extraterrestre que está pensando por mí. Es decir, que se han apoderado de lo que creíamos creer y nos hacen creer que creíamos que los pensamientos que hemos tenido son pensamientos que creemos que creíamos. O sea, me cogió un extraterrestre y entonces hizo cirugía conmigo y entonces estoy pensando como un extraterrestre. Yo quiero de lo que fuma este tipo.